¡Adiós! Bueno, vas a ir entre medio de ellos dos, te arrodillás y te tiraste un pecho a la balsa Es el lugar más seguro de la balsa, así que... No te va a pasar nada más... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Se te ponen a caer, no te distrae. Y acordate que se me dio compañera, así que te les quedes mal, ¿eh? ¡Adelante! ¡Ahhh! ¿Te agarraron, no? Sí ... ¡¡Uhhh! ¡Minero! ¡¡ולtable! ¡Alto! No, que te dis Me está guiando Ahí está el de la foto Ahí está el de la foto A él hay que sorprender Adelante 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 Volve, volve, dale Adelante 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 Adelante